Música Hey muy buenas chavales que tal como estais Hoy os traigo un nuevo monó para GTA V Line en PC Llamado Doficial Menú Y es un monó que llevo 3 días probándolo Ya se que ha salido hace bastante tiempo Y demás pero no lo subí al canal Porque basicamente tenia pocas opciones Y bueno pues no me llamaba la atencion Pero poco a poco se irá actualizando Y bueno justo hoy Lo han actualizado otra vez Ya os digo es que han sacado un montón de actualizaciones De este menú y le han puesto Para dar dinero a jugadores y aparte Ahora mismo te puedes dar bolsitas de 40.000 en 40.000 A tu jugador vale osea te puedes Exponear bolsas para ti de 40.000 Dólares así que Esta bastante bien y ya os digo lo he estado Probando no me han baneado y bueno se que El momento space que subí a los pocos días Rockstar sacó un pequeño parche Y lo quité por si acaso Para que no os banearan vale Así que eso os traigo este menú Porque bueno lo han Lo han actualizado y demás Y ya funcionan después de ese micro parche Que sacó Rockstar Parchando algunos menús Como el Jordan Pero bueno Ahora mismo el Jordan también está actualizado Y funciona bastante bien Y es otra vez indetectable Bueno que enseñan un poquito todo lo que trae Woodoomode Supersalto y demás Es un mon menú gratis Sé que no tiene opciones así super chulas y demás Pero es que lo que quería era traeros un mon menú Básico vale Que tenga para dar dinero Para daros dinero Y que no os baneen vale Osea que este funciona bastante bien Tienes el Superman Bueno lo de que no te siga la policía Esto de La cámara libre Lo está probando Y es tipo no clip de PS3 Vale La opción está en el que te puedes mover por todo el mapa Con una cámara Pero el problema es que Cuando lo desactivas Tu personaje como que se quede invisible Y no mola mucho Vale Así que no lo voy a activar Porque Si no luego Pues quedaría un poco mal el vídeo Porque no sabría donde está mi personaje Ni nada Pero básicamente funciona Y lo que hace es que Bueno pues tienes una cámara libre Vale Por todo el mapa Luego te puedes cambiar de personaje Vale Por ejemplo te puedes poner aquí Un zombie Vale Y funciona realmente bien Y luego pues tienes aquí para Ponerte Tu personaje Borrarlo Osea limpiar el personaje En el caso de que Bueno pues tengas alguna mancha de sangre O cosas así Luego para matarte En el caso de que te hayas bugueado O alguna historia Y luego algo que está muy bien Como veis aquí Pues las opciones a jugadores Estas son las opciones que puedes darle A jugadores Como darle las armas Como veis me acabo de dar Todas las armas Incluso las del campaña Y darle bolsitas de 2000 En 2000 Como veis Funciona vale Y bueno pues eso es todo Luego pues tenemos aquí Para ver donde está el jugador Que se le pone las típicas cajas Y demás Que bueno como no estoy Con ningún otro jugador en la partida Estoy en una sesión privada En online Entonces pues esto no va a funcionar Vale pero si estamos con otros jugadores Al darle aquí Se sale como una caja A todos los jugadores Vale Y luego pues nos podemos Teletransportar al jugador Dentro del vehículo En el caso de que esté en un vehículo O teletransportarnos Simplemente al jugador Vale Eh Luego que más Tenemos a todos los jugadores Pues para revelar A todos los jugadores Eh Y luego tenemos aquí Las opciones de por ejemplo Darte una bolsita Vaya 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 Que coño What the fuck Que le pasa al avión Bueno Bolsitas de 40.000 En 40.000 Vale Y luego también pues Podemos darnos bolsitas De 10.000 en 10.000 O de 2.000 en 2.000 Vale Yo recomiendo de 2.000 en 2.000 Pero bueno También os podéis dar de 40.000 Ya como vosotros veáis Vale Eh Luego en el tema de De coches Podemos spawnear coches Por ejemplo un Adder O coches así La verdad es que Spawnea bastante rápido E incluso los podemos mejorar Podemos repararlos Ponerle good mode Como veis Acabo de activar el good mode Y si tiramos una granada Pues el coche no explota Vale Eh Luego que más tenemos El tema del Como veis no explota El tema del Del velocímetro Vale Que bueno Está No está en kilómetros hora Pero bueno Está ahí un poco O a rindongo Pero también lo podemos activar Luego para que esté el motor Siempre encendido Eh Tenemos aquí esto Para cuando le damos al pito Vale Al claxon Pues se nos pone una super velocidad Y mola bastante Luego esto Que está bastante chulo El tema de las pinturas Que podemos aquí Cambiarnos lo que son las pinturas El tema de abrir las puertas Vale Si frenamos Y abrimos las puertas También podemos cerrarlas Luego el tema de settings Bueno Que tenemos aquí El tema también de los colores Y por aquí también No sé por qué motivo Debe ser Que está jugado Y eso es todo Por este lado De los vehículos Ah Por cierto También trae el tema De Para que al exponer un coche No se spawne dentro Y para que esté mejorado Vale Y como veis Pues tenemos aquí Pues un montonazo De coches Incluso los nuevos Vale Luego Que más El tema de las armas Un tiro Una muerte Es decir Activamos esto Y al disparar a alguien De una bala Simplemente va a morir Luego munición explosiva Munición infinita Y nos podemos dar Todas las armas La verdad es que esto Funciona realmente bien Y como veis Pues al disparar Tenemos munición infinita Simplemente se congela La munición Y ya pues tenemos Munición infinita Luego el tema Del teletransporte Vale Pues diferentes sitios Incluso trae sitios Que son como Ocultos y demás Que no se pueden hacer De otra manera Si no es Teletransportándote La verdad es que Funciona bastante bien Se acaba de Hay sitios Que teletransportas Y bueno Pues te sacas fuera Pero bueno Hay un montón de sitios El tema de cambiar Lo que son las horas Vale Para que sea de día O de noche Y luego pues aquí Para que exploten Todos los coches Que estén cerca Nuestro y demás Vale A ver si lo activamos Como veis Todos los coches Que estén cerca Nuestros Que son del mapa Pues explotan O simplemente Se borran Vale Si nos acercamos A ese coche Y lo tenemos activado Voy a acercarme Para que lo veáis Pues el coche se borra Vale Y si me voy acercando A esos coches Pues también se van borrando Eso está bastante bien Por si tenéis un ordenador Un poco malillo Y bueno Queréis jugar al online Ahí con más FPS Pues activáis esto Y los coches Se van borrando Vale Y no vais a ver coches Pero al menos Os va a ir un poco mejor El juego Luego también El tema de los personajes Que bueno Por ejemplo Puedes hacer lo mismo Pero que los personajes Se mueran Vale Y los coches Se quedan ahí Y luego pues el tema De los créditos Y demás Las actualizaciones Y para El tema de mover el menú Y demás Como predeterminado Te sale el menú Por aquí Vale Si es un poco Coñazo Porque te tapa Como la mitad De la pantalla Entonces lo puedes mover Un poco Y aquí pues queda Mucho mejor Vale Y aprovechas un poco más La pantalla Y se ve más Incluso lo puedes guardar Por si acaso reinicias El juego Al volver a cargar El juego Ya te sale Como tú lo has colocado Vale Y bueno Os dejaré la descarga En la descripción Y según se vaya actualizando Iré actualizando el link Vale Simplemente Y eso Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en los siguientes Y adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de goles rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra Date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Apoyan